¡Suscríbete al canal! He visto mejores enamores Tenías razón, esto sí que necesita pasar Los hombres no vean como mujeres de nuevo Cada quien a su forma No porque seamos dos personas vestidas de guardias de sufrida Súnicamente morados va a significar que seamos compatibles ¿Qué? Oye, latales amigas, no te acerques a algo Es mío y nadie me lo puede quitar, amigo ¡Ay, ay, ay! Hay una queja, claro ¿Quieres que me ponga junto, eh? ¿Qué? Esto es un apicero ¡No! ¡Me amenazas! ¡Justo! ¡Tres, dos, uno! ¡Vamos arriba, gusano! En este pueblo ya no cambiemos los dos ¿Qué? Alguien empelecó el hable jader ¡Está roto! ¿Quién dices que está roto, locoso? Así es Estoy hablando contigo, Sid Phillips No nos gusta que nos mueren, Sid Que nos aplasten, que nos destruyan ¡Tres, dos, uno! ¡No! ¡Suscríbete al canal!